Aquí voy a hacer un ejemplo de partida de triángulo. Tenemos contacto, partida, salida de la línea. Ahí 0.0, le cambiamos el nombre, le ponemos partida. Partida, salida de la Q0.0, que va a ser la bobina principal. Y esto para que se me quede enclavado, tengo que poner aquí la Q0.0. Y esta la paramos con un contacto cerrado. Le posiciono aquí, 1.1, para, cambiamos el nombre, para, entonces aquí, vamos a temporizadores, un teón, cambiamos el nombre, ponemos tiempo estrella. Ok. Ah, ya siento, tiempo estrella. 1, por ejemplo, para cambiar el nombre, ya aquí lo colocamos. Este es el gato, 6 segundos. Y este me va a hacer cambiar, cerrado, abierto, entonces aquí lo ponemos tiempo estrella, a salida. Cuando se cierre, cuando se cierre, que me estive la bobina de triángulo. Y la estrella, aquí, con un contacto cerrado. Tiempo estrella, Q. Este es el, como se lo punto uno, estrella. Entonces la estrella parte directa con este. Y esta la podemos cambiar hacia acá. Podemos cambiar hacia acá. Entonces esta y esta. La cortamos. Y la pegamos. No, aquí. Le damos para abajo. Y le pegamos ahí. Borramos esta, borramos esta. Borramos esta. Borramos esa. Entonces, como seguridad, aquí ponemos contacto cerrado. Pero del triángulo. Para que la estrella no parta cuando esté activada el triángulo. Entonces colocamos 0.2. Y lo mismo para acá. Por seguridad. Colocamos contacto del, de la estrella. Para que cuando esté activa la estrella, no parte el triángulo. Con 0.1. Ya. Aquí lo que hacemos compilamos. Para ver si hay algún error. Cero errores. Podemos hacer la simulación. Ok. Lo mismo aquí. Tal cual. Escogimos. La red. Pn. Buscamos. Cargamos. Sobre escribimos. Cargamos. Arrancamos el módulo. Finaliza. Esperamos que se quede en verde. Y. Abre. Nuevo. Ok. Y esperamos. Vamos a poner. Tornada. No. 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 vamos a tabla, tabla sim, y aquí ponemos la i 0.0 y la i 1.1, las dos están apagadas, por eso ya hago clic ahí, vamos aquí los lentes, para ver que pasa con la lógica, entonces aquí yo voy a apretar el botón, partir, parte la principal con estrella, pasa el tiempo, cambia el triángulo.